Amigos, estamos transmitiendo desde la Casa de la Audiencia, la Casa de la Audiencia aparece en los primeros mapas que hay sobre la Villa de Carrión, en 1580 se hace un mapa y ahí aparece la Casa de la Audiencia, se dice que a partir de que se funda la Villa de Carrión, en esta casa llegaba el alcalde con su vara de justicia cada semana, una vez a la semana y bajo las arcadas que están con vista a la calle, bajo esas arcadas ahí impartía justicia a los que transgredían las ordenanzas del Virrey o del Rey de España y bueno, les asignaba algún castigo. Más adelante, una vez al año, venían aquí a los carniceros, los vendedores de harina, los artesanos a exponer cuál iba a ser su postura, su precio para el año siguiente y las audiencias eran públicas. De cualquier manera, aquí venían a ver la audiencia, a ver las noticias que venían de la Nueva España o de España y se le quedó con el tiempo la Casa de la Audiencia. Amigos, el día de hoy tengo el gusto, el honor de presentarles al arqueólogo Miguel Medina Jaén, él es originario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por darme el espacio para hablar de la historia de Atlixco que es apasionante y que hay mucho por hacer todavía, en términos de conocer toda esta rica historia de la época colonial, pero que tiene antecedentes enormes en la época prehispánica. ¿Cuál es la dependencia dentro del INAH a la que perteneces? Yo pertenezco a la Dirección de Saludamiento Arqueológico, que es la dirección del instituto que se encarga de actuar cuando se va a hacer alguna obra, que sabemos se ubica en lugares donde hay vestigios arqueológicos, entonces la Dirección de Saludamiento Arqueológico manda a un arqueólogo, como en este caso yo, para que haga la evaluación del terreno que se va a intervenir y pueda hacer los estudios necesarios para ver si la obra se puede o no se puede realizar según la magnitud de los vestigios arqueológicos, de ahí el nombre de la Dirección de Saludamiento Arqueológico, es decir, somos los rescatistas del patrimonio arqueológico de la Nación. En dos ocasiones he tenido la oportunidad de escucharte, una fue en el Teatro Octagón, ahí fue la primera vez y fue muy impresionante para mí el escucharte, el ver todo lo que nos expusiste y lo que nos comentaste, la segunda ocasión fue que te vi en la Casa de Cultura. ¿Qué importancia tiene para nosotros que nos cambie la historia prácticamente? Porque algunos estudios prehispánicos nos decían que en Atlixco habíamos tenido habitantes desde hace mil o mil quinientos años, pero los actuales hallazgos que estás realizando nos hablan de tres mil años y la extensión aumenta, coméntanos. Así es, pues más que cambiar la historia yo diría que es enriquecerla, Atlixco y su historia si bien son muy conocidos, pero falta todavía hacer estudios con un sustento más científico de esa parte que no está escrita de la historia de Atlixco, que es la parte prehispánica y que precisamente aquí me gustaría comentarle al público brevemente lo que es la arqueología. La arqueología es la ciencia de la antropología que se encarga del estudio de los restos de los pueblos, de los restos materiales, de esa parte de la historia que no está escrita. Entonces, a través de los desechos que han permanecido en el tiempo, tales como restos de ollas, fragmentos de figurillas, de esculturas, herramientas, armas, todo eso estudiado a través del método científico pues nos permite reconstruir esa parte de la historia de los pueblos que no está escrita. En este caso, el trabajo que estamos haciendo nos ha permitido precisamente eso, conocer los orígenes de la población de Atlixco, que gracias a esos restos, como son vasijas, figurillas, armas, herramientas de trabajo, nos permiten afirmar que Atlixco como ciudad tiene pobladores que se remontan a por lo menos 3.000 años antes del presente y que esos primeros pobladores tuvieron un desarrollo constante y que les permitió llegar a consolidar un asentamiento bastante grande alrededor de todo el Cerro de San Miguel con la complejidad tal que podemos decir que en su momento fue una ciudad, una ciudad que por lo menos en tiempos poco anteriores al arribo de los españoles eran conocidas como altépetl, el altépetl que es el equivalente a decir ciudad y literalmente quiere decir el cerro agua, porque no se concebía una ciudad o un pueblo sino un cerro donde se almacenaran todos esos bienes que eran custodiados por los dioses y que gracias a las ceremonias, esos dioses les aportaban los bienes necesarios para la vida de las ciudades. Por eso el altépetl de Atlixco en su momento, pues llegó a ser un señorío bastante importante en el altiplano mexicano y es esa parte de la historia de Atlixco que estamos tratando de escribir y es ahí donde yo prefiero decir que estamos enriqueciendo más que cambiando la historia, la estamos complementando. Se enriquece, se enriquece nuestra historia. Ahora, ¿cuál es el papel que debemos, qué actitud debemos tomar los atlisquenses ante estos hallazgos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos? Primero la actitud de conocerla, qué bueno que a través de estos programas se dé a conocer, aunque apenas estamos en los inicios de un trabajo que puede dar muchos resultados, pero es momento de que la población se entere, de que conozca que hay muchos vestigios bajo el suelo de la ciudad actual de Atlixco y que por ello el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que intervenir cada que hay algún hallazgo o cada que alguien quiera construir alguna casa en una zona donde se sabe que hay vestigios arqueológicos. Entonces, primero es el conocerla, luego es el protegerla a través de estas acciones precisamente, de dar parte a las autoridades, de no destruir las cosas, de no pretender obtenerlas como un trofeo que se pueda vender o tener en la casa simplemente como eso, como un trofeo nada más, sin que se sepa nada sobre su antigüedad, su significado cultural y posteriormente pues que se le dé el valor necesario como parte de la historia de Atlixco a través de publicaciones, a través de conferencias, a través de los museos, que es finalmente el destino final de todo este trabajo que estamos realizando. Llegas en un buen momento a Atlixco porque el día, a principios de mayo, el 11 de mayo, el presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez, estando en la conmemoración de un aniversario del fallecimiento de un ilustre atlisquense, el maestro Héctor Azar, estando en su busto ahí en el Zócalo, nos hablaba de San Juan de Dios, que ahí podría ser un museo, un museo de los hallazgos arqueológicos, pero además tener ahí una pinacoteca envidiable de la época virreinal y otros atractivos ahí, tener el archivo histórico que serviría de consulta, no nada más a los estudiosos, sino también a aquellos atlisquenses interesados en la historia de Atlixco, debe haber algún interés, tú cómo ves esta posibilidad, porque tú vienes de México, me decían que vienes de México y vienes con mucha entrega, vienes con mucha pasión, hay que tener vocación y a ti se te nota porque todos los atlisquenses que te hemos conocido a través de tus conferencias, de tus mensajes, pues quedamos convencidos de que estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué posibilidades ves de que con el tiempo, no estamos hablando de que todo lo queremos para el 22 de septiembre con motivo del 440 aniversario de la fundación de la Villa, sino este es el inicio prácticamente de lo que podría ser un gran museo que en Atlixco no tenemos? Así es, esto es parte muy importante de las acciones que la población local y las autoridades de Atlixco tienen que realizar, es decir, todo este conocimiento que ya tenemos sobre el pasado prehispánico de Atlixco, gracias a los trabajos que ha hecho el mismo INA Puebla, la Universidad de las Américas, y arqueólogos y arqueólogas que han trabajado aquí, como Lucero Morales, como Elvia Sánchez, como las doctoras Patricia Plonquet y Gabriela Gruñuela, Eduardo Merlo, entre muchos otros, todos ellos han contribuido al conocimiento de este pasado prehispánico de Atlixco, pero es información que tenemos en las bibliotecas especializadas, en artículos científicos, entonces hay que hacer lo necesario para que la gente tenga ese material en un lenguaje que puedan entender claramente, que valoren su historia, y a mí me parece excelente la postura que tiene la administración municipal actual, a través del licenciado Guillermo Velázquez, porque precisamente es esa actitud positiva de la autoridad de reconocer el patrimonio arqueológico que tiene en este caso en Atlixco, y hacer lo necesario para que esté en el lugar adecuado, que los ciudadanos de Atlixco lo puedan conocer, que lo valoren y en función de eso se pueda preservar más lo que todavía subyace a la ciudad como tal, porque de verdad que he visto muchos casos en donde cualquier obra que se está realizando en las calles, cualquier casa que se va a construir en Atlixco, pues arroja vestigios que si no se recuperan de manera adecuada con el trabajo de los arqueólogos, pues son restos que se destruyen, y de esa manera la historia de Atlixco se va perdiendo poco a poco, y de verdad que por lo que comentabas hace unos minutos, pues a mí me apasiona la historia de lugares como Atlixco, porque por toda esta riqueza histórica que tienen, el cerro, el paisaje cultural que tiene, la población que se desarrolló en la base del cerro, todo eso yo creo que lo hace un lugar muy muy interesante, y que necesita ser preservado. En un diplomado que dio el Colegio de Historia de la UAP, para conmemorar los 485 años de la Fundación de Puebla, nos decían que había que mirar hacia arriba, ver tantos edificios que tiene el Centro Histórico de Puebla, y observen hacia arriba para que descubran la belleza arquitectónica, contigo en la arqueología hay que mirar hacia abajo y hacia el pasado, ¿cómo ves? Así es, muy acertada frase, precisamente nuestro trabajo es hurgar en el subsuelo, porque ahí es donde están los restos, que son como los fragmentos de textos que nos dejan reconstruir esa historia de Atlixco, y que bueno, gracias a la colaboración de arqueólogos, autoridad y ciudadanía, pues yo creo que sí puede llegar a reconstruirse de manera bastante sólida lo que es la rica historia prehispánica de Atlixco, como uno de los lugares más importantes del altiplano central mexicano, contemporáneo de ciudades tan importantes como Cholula, como Tetihuacán, como Tula, como Xochicalco, o sea, testigo de toda esa rica historia del centro de Mesoamérica, y que por ello es necesario darle la atención para seguir investigando, preservando y difundiendo todo el conocimiento que debemos de obtener sobre la historia prehispánica de Atlixco. Muy bien amigos, vamos a ir a un corte, no se vaya, todavía nos queda un poco de tiempo para seguir platicando con ustedes en este programa de Historias de Atlixco, en Canal 89, el canal de Atlixco. ¡Gracias!